Tú me conoces Señor Y no puedo ocultar mi corazón Busco refugio en ti Tú eres mi porción en la tierra Y extiendo mis manos me haces falta Como agua en tierra sedienta ¿A dónde iré sin tu presencia? Si llenas tú toda la tierra Si yo subiera al cielo allí estás tú En el abismo puedo ver tu luz Mi Cristo ¿A dónde iré sin tu presencia? Si sabes lo que mi alma piensa Tú diseñabas todos mis días Aunque todavía no existía Eres mi meta Como quisiera volar Esconderme en tus brazos Y poderte cantar Una canción de amor Que resuma lo que siento Por estar junto a ti Y extiendo mis manos Me haces falta Agua en tierra sedienta ¿Qué puedo hacer si tú no estás? ¿A dónde iré sin tu presencia? Si llenas tú toda la tierra Si yo subiera al cielo allí estás tú En el abismo puedo ver tu luz Mi Cristo ¿A dónde iré sin tu presencia? Si sabes lo que mi alma piensa Tú diseñabas todos mis días Aunque todavía no existía En lo profundo del mar En lo profundo del mar me guiarás Tu amor sostendrá mi ser Te prometo Señor Que al final yo te encontraré Yo te encontraré ¿A dónde iré sin tu presencia? Si llenas tú toda la tierra Si yo subiera al cielo allí estás tú ¿A dónde iré sin tu presencia? Si llenas tú toda la tierra Si yo subiera al cielo allí estás tú En el abismo puedo ver tu luz Mi Cristo ¿A dónde iré sin tu presencia? Si sabes lo que mi alma piensa Tú diseñabas todos mis días Aunque todavía no existía ¿Qué sabor? Para ti papá ¿A dónde iré? ¿A dónde iré sin ti Señor? Estoy perdido, loco, confundido Si tú no estás conmigo yo ¿A dónde iré sin ti Señor? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Y sólo tú, y sólo tú, y sólo tú Tienes palabras de vida eterna No, 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 no Gracias.